Buenos días, don Julio Martínez Pozo, buenos días, doña Consuelo, Eury, José, Virgilio, Marielena Núñez, donde quiera que se encuentre en su lugar de descanso. Buenos días a todo el país, buenos días al equipo de producción de este Sol de la Mañana, buenos días para todos nuestros amables radioescucha y televidentes y cibernautas. Bueno, varios temas, uno no quiere como tocar temas problemáticos porque estamos en Navidad, estamos ya en víspera de Año Nuevo y las familias pues disfrutan mucho estas fiestas y no quieren temas que le generen ansiedades, preocupaciones, mortificaciones y demás. Pero hay que socializar algunas cosas, pasamos ya el azueto de fin de semana, los políticos y las instituciones benéficas, ONGs, fundaciones y gente que tiene un altruismo especial, pues fueron a dar ayudas especiales a la gente especial, la gente que le hace falta. Muchos dirán, bueno, las cajitas, los bonitos, debemos buscar un método, ya hay que eliminar eso, eso fomenta la pobreza y muchísimas cosas más. Pero cuando usted llega a la realidad de esos sectores populosos, cuando usted llega y convive con esa miseria existencial, con esa miseria material que tienen estas personas en nuestros barrios y en nuestros campos, usted siente la necesidad de llevar algo, porque uno mismo que tiene el contacto en el día a día con este tipo de personas por la actividad social y la actividad política. Pero tú viste a esa gente con batones, loco. ¿Eh? Con batones y con muletas, mano. Es penoso. ¿Por qué? Uno no quisiera. Porque yo pienso que... Ellos van, no sé. Sí, pero ¿por qué tú no se la llevas a su casa y lo sacas de la fila y le dices, mire, mire, ustedes no van a hacer fila, porque es como una gente con un batón. No se hace. Pero yo vi el video ahí de Leonel. Sale el video porque usted sabe que se desespera. Con batón. No, mira, tú sabes. Lo importante es que llegue a la fila. No, tú lo puedes sacar de la fila y decirle, mire, ¿cuánto hay con batón y con muleta ahí? Se sacan. Sálganse, pónganse allí y se la vamos a llevar a su casa. No. ¿Cómo se la van a cargar? No, mira. Una gente con una muleta. No te hacen caso, José. No, ya hay otra gente. No, van con otros, José. Yo te lo digo porque a mí me pasó... Pero en el video que yo publiqué, porque yo publiqué un video, porque yo dije aquí, yo dije aquí, ustedes verán al presidente Fernández dando caja. ¿Por qué en él creen eso? Él creen eso. Está bien. Y la gente le demanda eso. Lo dije aquí hace como una semana. Ahora, cuando yo vi el video de una persona en una muleta que le dan una cajita, yo sé que no la va a cargar. Entonces, ¿para qué sale en el video? No, pero hay un tema. Para hacerlo más emocional. No, no, no. Es que a veces los camarógrafos no cubren ese tipo de detalles, pero hay un tema. La misma pobreza obliga a esa gente a ir. Por más que tú le digas, yo te lo traigo, no te hacen caso. Mira, a mí me pasó a mí en una entrega que hice el pasado jueves en mi barrio La Agustinita, que cuando yo llegué le dije, no, pero es que esto no me gusta. Ese no es mi estilo. Espérate. Y yo mismo tuve que ponerme, ponme toda la mujer embarazada aquí. Yo les voy a entregar a ella. No me habrán nada. No, no debía hacer eso. ¿Por qué? Pero no es que yo quería que fueran. A mí me hubiese gustado ir casa por casa a llevarla. Pero a veces se torna imposible dentro de la logística de esos repartos. Y tú más o menos conoces, pues tú eres político y tú también tienes un gran compromiso con... Yo cuando en la cámara me daban esa cosa de que la canata de mujer embarazada, yo decía, no, yo no puedo promover el embarazo a la receta. El problema es que ellas me paban y te lo solicitan porque tienen necesidad. Y uno no se puede, aunque uno quisiera hacerlo de forma diferente, que es lo que yo quiero tratar. Tú sabes que a Danilo hay que reconocerle. ¿Leonel cree en eso? ¿Leonel cree? ¿Pero Danilo daba caja? Sí, pero no, personalmente no. A través del plan social. Luis tampoco. Tú nunca has visto a Luis entregado a una caja. Digo, ojalá que no le entregue, porque el presidente no le entregue. No, el presidente, el presidente, Pero Danilo, yo puedo tener diferencias con él. Danilo estimulaba las cajas. Por eso la tarjeta. Pero no entregaba él no. Pero yo nunca he visto a Danilo con una cajita. Pero yo creo que es eficiente lo de la caja también. No, lo deficiente es lo de la tarjeta, porque la tarjeta empodera. La tarjeta fue un gran problema que el gobierno tiene que sentar a analizar. Modelos combinados. Habían sectores donde habían desaprensivos vendiendo tarjetas a 800 y a 1000 pesos. ¿Se la cogen? No, la caja es difícil venderla. La gente no la compra. La desalman y venden el rojo. Es que tú no puedes cargar 10 cajas. Pero tú puedes cargar 50 tarjetas a los bolsillos. Y venderla. Tú agarras las 500 cajas. Y no es el espíritu que tiene Luis. Disculpame. Existió alguna vez en que las tarjetas, habían 5 y 6 tarjetas que la gente intentaba pagar y activar. Y eso, como es. Como no se puede, porque solamente por una persona no se puede. Pero por lo menos el modelo asistencialista ha ido avanzando. Y eso es importante. El presidente Luis Abinader entiende que el modelo con tarjetas es eficiente. Yo entiendo un modelo con tarjetas. Oye, 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 según Seguridad Perimetral, las ayudas sociales electrónicas son una de las 5 herramientas más importantes que tiene el gobierno para enfrentar la inseguridad. Las ayudas sociales electrónicas. Las ayudas sociales físicas no nos sirven para la seguridad. Las electrónicas sí. Pero mira lo que ocurría. Tú sabes la bancarización, ¿cómo anda? Escúchame esto, Virgilio, José. En los supermercados, con esas ayudas bancarizadas y a través de las plataformas digitales, de las fintechs, que se han creado los diferentes productos. Tú escuchabas en los supermercados, el mismo 24 de diciembre, un anuncio repetido muchas veces. No estamos aceptando tarjetas de solidaridad. No estamos aceptando los bonos del gobierno. No estamos aceptando. Entonces, ¿qué van a hacer los pobres? ¿Qué comen? Si tú le diste una tarjetita. Eso es Visa, hermano. No, pero yo te puedo dar el nombre de los supermercados. Uno muy famoso. Claro, ¿por qué no? Eso es Visa. Es un medio de pago. Yo decía, ¿por qué el anuncio? Se supone que ya eso... No, es que ellos no pueden hacer eso. No pueden, pero lo estaban haciendo. A menos que le estuvieran cobrando comisiones por... No, no, óyeme. No lo estaban aceptando. No, porque es un medio de pago Visa. Yo puedo dar el nombre, yo me lo puedo jugar. Pero, pero, pero... El supermercado Bravo repetía hasta el cansancio de ese anuncio. En media hora. Bueno, ellos tendrán sus argumentos. Llámalo, llama, llama a la gente del Bravo. Que yo duré... Oye, media hora. Yo duré media hora en ese supermercado, en la Avenida República de Colombia, Colombia, el pasado viernes 23. Y luego fui el sábado para comprobar. Y el altoparlante decía, le recordamos a nuestros clientes que no estamos aceptando la tarjeta de solidaridad, ni el bono de superate. Y eso era, cada cinco minutos, cada cinco minutos yo decía... ¿Y para qué el gobierno dio eso? ¿Para qué incluyeron esos establecimientos? Eso es un supermercado. Incluso de que... Pero, pero... Habría que ver, habría que ver. ¿Por qué? Pero mira que tú estás citando a uno. Quizá habían más. Pero las tarjetas... Las tarjetas... Le negaban a la gente el derecho de ir a comprar su cena con ese. Ahora, el que tenía su caja... El que tenía la caja... Esa caja no tiene ni los ciento pesos a él. No, esa caja no sirve. No, no digas eso. Que te puedo traer una aquí. No, esa caja no sirve. ¿Y cómo tú vas a comprar una caja con una tarjeta de mil quinientos pesos? Bueno, yo te voy a decir algo. Sí, sí, José. Si me disculpan, para hacer una aclaración válida. Aclaración válida. Sí, para que... Mira, lo que tiene que ver con la tarjeta superate es diferente al bono navideño. Entonces... No, él dijo que ninguno de los dos. Ninguno de los dos. El bono funcionaba. Que me llame todo el que estaba ahí. El bono no es retiro de dinero. El bono es visa. No, el bono es un medio de pago. De visa. Y va a reserva. ¿Cómo no va a funcionar, dime? La gente tenía que habilitarlo primero. Ay, puede estar el tema. Espérate, espérate, espérate. Oye lo que dice Julio. Claro. Es que no te lo aceptamos. No, no, oye, Pedro. Oye, ¿cómo es? El bono superate es diferente al bono navideño. Es que si tú llevas la tarjeta sin habilitarla, tú le estás creando un problema al supermercado. No, no, porque ese no era el problema, ¿no? Porque provocó un entaponamiento. Dice aquí una persona que me escribe. Oye lo que yo estoy diciendo. Las tarjetas solidaridad, hoy supérate, no funcionan en supermercados como Bravo Nacional, etc. ¿Por qué? No me dice por qué. Lo importante es saber por qué. La tarjeta, pero no el bono, es diferente. Las tarjetas. Yo sé que es diferente, pero Pedro está diciendo que por el alto parlante estaban diciendo que ninguno de los bonos. Sí, pero la tarjeta está repetida sobre el bono. No las dos, ni supérate, ni el bono navideño. Pero Pedro está diciendo que las dos no venían. El bono no creo. Ah, pero yo te estoy diciendo, yo puedo no creer, pero era lo que ellos anunciaban. Claro. Y no lo anunciaban porque estaba... Porque el bono es un medio de pago, visa, va a recerla. Claro. Ahora hay que habilitarlo, hay que habilitarlo. Y la gente, si la gente va sin habilitar el bono, le crea un problema al supermercado porque crea un entaponamiento. No, 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 es que ellos debieron entonces decir, el que no haya habilitado su tarjeta no se presente a la caja. No. Claro. En el día de hoy no estamos aceptando. Ellos lo tienen ahí. Sí, sí. Ellos pueden llamar y desmentirme. Claro, no pueden hacerlo. Porque saben que lo que estoy diciendo es una realidad. Ahora, ellos tendrán una explicación para eso. Claro, claro. Si fue que rescindieron el contrato con el programa, ¿cómo se llama? ¿Dónde dirige Tony Peñaguaba? El plan social. No, el gabinete. El gabinete de políticas sociales o si ellos decidieron de manera unilateral no participar a aceptar los tarjetas que es un derecho que le hacían. Mira, te explico. Te explico. Que aunque es visa, tiene un marco específico reducido para comercializar. No, 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 eso es la tarjeta de superate. No, 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 la superate. Que si yo lo manejo bien, la de superate. Ahora, el bono navideño es un método de pago. Es un bono desechable de las seis meses. Exacto. De las seis meses. Eso es un bono de seis meses. Eso se podía pagar perfectamente. Tú lo puedes usar donde tú quieras, inclusive. Y ellos pueden aceptar. Bueno, yo lo aclaré. Yo solo quería hacer énfasis en eso. Ni siquiera tenía en agenda hablar de lo que viví en el supermercado, pero me llamó poderosísimamente la atención. Oye, ese no es supermercado. El fin mío era el tema. No es que nosotros no lo hemos dejado desarrollar nada. Adelante. El tema de la valoración de este tipo de ayudas sociales, aunque uno quisiera que hayan otros métodos, quisiera que no existiese la necesidad. Ahora, pero yo propongo lo siguiente para que le demos participación al público. Vamos a hacer una encuestica más adelante para preguntarle a la gente que qué prefiere. Si las tarjetas en bonos navideños o las cajas como regalo de Navidad. Vamos a ver qué dice la gente. Y si alguna gente tiene experiencia de lo uso. Que se preparen que en una, después del comentario de Virgilio, vamos a hacer esa Eso es correcto. Adelante. Sí. Adelante. Estoy diciendo que es media hora. Ya, José, ya. Yo te voy a provocar, José, hoy temprano. La gente no está oyendo porque tiene un audífono escuchando. Adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Bueno, entonces, en esa parte, lo que quería significar es que el que tenga y pueda llevar esas ayudas, que la lleve, que busque el método más decente, el método menos atropellante, pero esa ayuda tiene que llegar porque la pobreza no se va a eliminar de la noche a la mañana. Hay muchas pretensiones y ojalá alguna de ellas pueda manifestarse. Pero la pobreza es algo que se multiplica en el tiempo. Es algo que se desarrolla en el territorio. Y la misma falta de educación de nuestro pueblo hace que la pobreza, en vez de disminuir, pues aumente. Yo saludo a todo aquel que pudo llevar algo, que le entregó algo a alguien. Porque, miren, señores, gente que uno le entregó un pollo con una funda, le decía, gracias a Dios que usted vino, porque yo no tenía nada. Eso se lo dicen ellos a todo el mundo. Está bien, pero se lo están diciendo porque lo necesitan. Está bien, muy bien que lo dicen a todos. Pero está bien. No, hombre, ¿qué es lo que va a ganar? Yo no sé, Dios, ¿hasta dónde? Vamos a caminar a la Agustinita, tú y yo nada más. No, no, no creo, no. Entonces, Julio, espérate. Dice el Ministerio de Salud aquí que más del 50% de los dominicanos son gordos. Y lo dice aquí. Porque comen cualquier clase de porquería. Entonces, miren, ayer murió Fauto Cepeda. Ay, sí. El barítono que le dedicó más de 60 años al arte clásico dominicano y también al arte internacional, porque nos representó durante muchísimos años en festivales internacionales y en eventos internacionales. Yo tuve la oportunidad desde el año 86 de conocer a Fauto Cepeda y a su esposa. ¿Es verdad que ese señor murió en la pobreza? Ahí es que voy. Es que un cantante lírico no gana 20 mil pesos, 30 mil pesos de sueldo. La pensión de Fauto era como de 15 o 20 mil pesos. Y yo quiero hacer un alto ahí, que es el tema fundamental que quería tratar hoy, porque a mí me dolió leer la crónica de los periódicos de lo que contaban las hijas de Fauto Cepeda. Sus hijas narraban cómo pasaron la mil y una noche para conseguir el medicamento de alto costo. Ay, Dios. Que necesitaba a su papá, que estaba ingresado en la Plaza de la Salud, para paliar los dolores, todo este tema y todo este trauma que genera un cáncer de próstata. Desde antes de él caer ya en estado delicado en la Plaza de la Salud, Fauto había hecho un llamado al gobierno, al presidente, a la primera dama, todos esos llamados de cliché que la gente no tiene otra alternativa que hacer cuando las instituciones no funcionan, cuando los procesos no funcionan y cuando los procesos están en manos de gente que no sabe lo que es eso. Ese tema del programa de medicamentos de alto costo, Luis Abinader tiene que buscarle una solución. No puede ser que una gente dure hasta tres meses en una lista, mendigando, pidiendo, humillándose, y finalmente el paciente muere porque el medicamento o llega tarde o no llega. Yo no creo que sea promesa escala el culpable, pero alguien tiene que ser el culpable. Yo no sé si es que Adolfo Pérez tiene un grupo de gente que le quiere hacer saltar. Pero no es que Adolfo, si no es culpable, lo mencionaste, lo trajiste por la greña, Adolfo. Bueno, él es el director del programa. Pero él no es el director del programa, Virgilio. Él es el director del programa y es mi amigo. Tú sabes que Adolfo es mi amigo. Sí, adelante. Y uno trata de ayudarlo lo más que puede. Ahora, cuando tú ves que las hijas dicen, todas, como si fuera un canto lírico de eso que cantaba su papá, que tocaron todas las puertas y el medicamento no apareció y ellos no tenían con qué comprarlo. Y yo sé que no tenían... Y ellos no tocaron todas las puertas, porque estas no las tocaron. Bueno, es que ellos fueron a las instancias oficiales donde deberían ir. Fueron a Salud Pública, fueron al PROMESE, fueron a todos los mecanismos que establece el Estado donde se deben repartir esos medicamentos. Hoy estoy recibiendo yo aquí el mensaje de una señora. Y fueron a Senasa y todo eso. A todas partes. Porque supone que ese señor estaba asegurado, ¿verdad? Por lo menos sí, el de la pensión solidaria debió tener falta. Vamos a averiguar eso. Pero lo peligroso es que se sigan muriendo personas porque el programa no ha logrado cumplir con su cometido. Lo lamentable es que la gente siga denunciando que duran tres, cuatro, cinco meses para recibir un medicamento que es para salvar su vida, para mantenerse vivo. O, oíganme bien, no es una vacuna para la gripe. Hay un presupuesto que el Estado Dominicano coloca para esos medicamentos. Hay una lista de pacientes de alto costo, pero también está el plan social de la presidencia que tiene capítulos para ese tipo de cosas. Sí, no está lectura. ¿Qué se hacen? ¿Cómo esa persona, que yo no lo conozco? O sea, yo sé que era una persona famosa. No de los mejores baritos, no del país. Sí, sí. Oye, ¿cómo es posible que una persona con esa trascendencia... Es que no ganan nada. Los cantantes clásicos que no ganan nada. Si estamos hablando de un medicamento de alto costo, tú sabes que la... No lo aguanta nadie. Es un medicamento... Yo he visto gente de posición económica... Por eso es que yo le digo a la gente... Por eso es que yo le digo a la gente que nos escucha que no lleven a sus hijos a estudiar esa cosa clásica porque van a morir de hambre. Bueno, pero José, que es otra cosa. Es otra cosa. No haga eso, no, no. Pero no haga eso. No, es que no puede ser, Julio. Que si eso no es rentable, que lo tengan como hobby, pero no que lo tengan como proceso de protección. Una persona de ese calibre. Entonces, eso es un medicamento de alto costo. Todo el mundo sabe que un cáncer realmente deja a todo el mundo en la insolvencia. A cualquiera lo es en la insolvencia. Yo creo que ahí hay un fallo. Miren, señores, yo no quiero hablar aquí, pero ustedes saben que la factura de la clínica del 99% de la figura pública importante en este país la paga el Estado. ¿O no es así? Bueno, pero... O no es así. Y fuera del aire, le voy a poner 10 ejemplos. Pero fue el medicamento. Por no afectar la sensibilidad de la familia, no de las personas. Yo he sido canal. Yo también. He tenido muchísimos nombres que ustedes se van a sorprender. Yo también. Esa factura de fulano, fue presidente de la república, la pagó el gobierno. Esa factura de fulano, el personaje más popular de la televisión, la pagó el gobierno. Esa factura de este empresario, la pagó el gobierno. ¿Cómo es posible que una figura del arte como esa que no tuviera acceso al director de promesas que reciba a todo el mundo? O a Jacín. O a Jacín. Pero no le había... O a Yadir Enrique, que no va a tener acceso. Es raro eso. Hay algo raro que no me cuadra. Finalmente, si te lees la crónica que escribió Diario Libre sobre el proceso que llevó Fausto Cepeda sus últimos 15 días, que contaron sus hijas, y yo les creo porque meses atrás ya Fausto había hecho un llamado de ayuda porque no tenía con qué solventar el proceso médico por el cual estaba atravesando. Y finalmente, Fausto Cepeda murió porque las instituciones del gobierno no le dieron respuesta a tiempo para él recibir un medicamento de alto costo para combatir el cáncer de próstata que tenía. La reflexión es, Luis Abinader, usted es el presidente de la República, reúna al equipo de salud, búsquenle una solución al suministro de medicamentos de alto costo porque ese programa se le está llevando la gente de su país que usted juró defender y garantizarle esos derechos fundamentales como la salud. ¡Cambio y fuera!